Dicen que no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza. Este 5 de junio, la añeja disputa azucarera entre México y Estados Unidos vive uno de sus capítulos más importantes, el cual tiene en vilo el intercambio binacional de edulcorantes. Si bien durante la zafra 2015-2016 se realizó una exportación de 1.1 millones de toneladas de azúcar hacia Estados Unidos, de la cual el 63% fue estándar, los envíos de edulcorante que se han venido cayendo en los últimos seis años corren el riesgo de reducirse aún más. México debe decidir si acata la pretensión de Estados Unidos de imponer aranceles de hasta 44% al envío de azúcar mexicana o aceptar bajar los cupos de azúcar refinada de 53% a 15% y reducir la calidad a una polaridad de 99.2%, lo que limitaría su venta directa a la industria y forzaría su paso por las refinerías estadounidenses. Ambas condiciones afectarían a las principales empresas productoras del sector azucarero nacional, ya que incrementaría el costo de los envíos o bien las dejaría fuera del mercado de la azúcar refinada en los Estados Unidos. Pero la amenaza también podría afectar a nuestro vecino del norte, ya que México podría aplicar represalias a las importaciones de jarabe de fructosa de Estados Unidos, que actualmente tienen cero arancel, en caso de que las negociaciones terminen en obligar a nuestros productores a exportar más edulcorantes de menor calidad. Y es que México importa jarabe de maíz de alta fructosa de Estados Unidos por un monto de 980 millones de dólares, cuando el valor de nuestras exportaciones de azúcar es de 700 millones de dólares al año. Sin embargo, imponer cuotas a la fructosa estadounidense también podría afectar a la industria refresquera en la que participan grandes empresas mexicanas. Para El Financiero Bloomberg, Leticia Alcántara.